Y con el torneo peruano ya terminado, así, durante la noche, cuando la gente se iba a dormir sin que nadie se dé cuenta, salió la lista de convocados para las eliminatorias. Porque no hay tiempo para esperar, hay poco tiempo para trabajar y el equipo tiene que estar listo lo más pronto posible. Es por eso que salieron al fin los convocados de Fossati. Con algunos que no están, a pesar de que parecía que iban a ser llamados sí o sí, un regreso que se caía de maduro. Y un equipo que parece que el entrenador ya no desea cambiar. Como que ya encontró un once más o menos titular y tiene un grupo de unos 20 jugadores que es fijo, que no lo va a cambiar por nada, pero vamos a ver a quiénes ha llamado. En cuanto a los regresos, el más sorpresivo de todos, así entre comillas, es el regreso de Paolo Guerrero. Aunque siendo sinceros, era obvio que lo iba a llamar de vuelta. Tomando en cuenta que Guerrero volvió a hacer goles con Alianza, acaba de perder el título del torneo clausura en un partido espantoso, no solo de parte de él, sino de todo el equipo. Que le costó la última oportunidad de intentar llegar a la final a su club. Para Fossati hizo los méritos suficientes como para volver a la selección. Intento entenderlo y creo que tiene dos motivos. El primero, porque a Fossati le encantan los jugadores como Paolo Guerrero, así ya viejos, con muchos años encima, con experiencia, todo lo que quieras. A Fossati le gustan los futbolistas así. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Y tomando en cuenta que el rival es Chile, tal vez él siente que poner a Guerrero al frente del equipo, en lugar de poner a Valera o a Luis Ramos, es algo más seguro. Como tiene más experiencia, se supone que puede manejar mejor la presión. Y segundo, también porque Guerrero hizo algunos goles con Alianza. Aunque si analizamos qué goles hizo Paolo Guerrero, son típicos goles de nueve, tampoco fueron contra equipos muy poderosos. Viendo lo honestamente, yo no sé si Paolo Guerrero en este momento tiene más nivel que delanteros como Valera, incluso diría que tiene menos de nivel que Luis Ramos. Así que el hecho de regresarlo a la lista, creo que se debe sobre todo a su experiencia, eso es lo que Fossati más valora. ¿Lo pondrá de titular? Yo creo que sí, lo mandará de doble en nueve junto con la Padula, es lo que a Fossati le está gustando hacer. Se merece la convocatoria. La verdad, ya no considero a Guerrero entre los mejores delanteros centros que tiene el país, y ni siquiera es de los mejores delanteros del torneo. Al menos por números no lo es. Y para un nueve, lo más importante es la cantidad de goles que hace, y Guerrero no hace tantos goles. Pero no es el único, también volvieron otros jugadores. Gianluca la Padula vuelve a la lista, estaba lesionado de la fecha anterior. Al menos ahora Fossati ya no tiene a Valera como el único nueve de área que tiene en toda la plantilla. Renato Tapia también volvió, de hecho acaba de marcar un gol con el Leganés. Y también tenemos que decir que Miguel Trauco regresó a la selección después de un tiempo. En la fecha doble anterior, Marcos López no pudo jugar el primer partido, y Fossati mandó a Callens a jugar de carrilero izquierdo. Al menos ahora está Trauco, si a Marcos López le pasa algo, puede entrar él. En el arco hay novedades, porque a diferencia de otros momentos, ahora Fossati ha convocado a cuatro arqueros, y esto tiene un motivo. Convocó a Galese, a Diego Romero, a Carlos Cáceda y a Diego Enríquez. ¿Por qué cuatro? Porque Galese no va a jugar contra Chile, está suspendido. Y Fossati quiere asegurarse para aprobar, y justo convocó al arquero que yo considero podría ser tranquilamente el reemplazo de Galese, que es Diego Enríquez. Diego Romero es el arquero suplente de la U, Fossati lo conoce, y también tapó en la selección Sub-23. Carlos Cáceda es el suplente de toda la vida de Galese, para muchos tendría que ser el que tiene que entrar por él. Pero si vemos la lista, yo no sé si de repente me estoy imaginando cosas, pero curiosamente, al menos en la lista de arqueros, Galese está hasta arriba, porque es el arquero titular. Y el que viene justo debajo es Diego Romero. Carlos Cáceda está en la tercera línea, y Diego Enríquez está hasta el final, como es el último que acaba de llegar. Si nos basáramos en eso, casi pareciera que nos están intentando poner ahí a Diego Romero cerquita de Galese, para que nos hagamos la idea de que él lo va a reemplazar contra Chile. Pero Fossati tendrá que decidir cuál de los tres es el que tiene el mejor nivel para jugar contra los chilenos. Entre los defensas se mantiene la presencia de Eric Noriega, que yo creo que es de los que sí se ganaron una convocatoria. Alianza Lima no ganó el clausura, pero no fue por Eric Noriega. De hecho, creo que venía jugando hasta mejor que Zambrano. Zambrano también se mantiene. Renzo Garcés han convocado a toda la defensa central titular de Alianza Lima. Miguel Araujo, que es titular de la selección, Aldo Corzo, que acaba de salir campeón con la U, Callens, que es titular, y Luis Abraham, que es su suplente. Solamente espero que ahora ningún defensa central tenga que salir a jugar de carrilero, porque ya se vio que eso no funciona. Se sufre demasiado. Pasando al medio campo, primero con los carrileros está bastante claro que aquí Fossati no ha querido mover nada, solamente incluyó a Trauco. Por la izquierda están él y Marcos López, y por la derecha están los tres carrileros derechos que a Fossati le gustan. Advíncula, Oliversone y Andy Polo. Es obvio que a Polo no lo iba a dejar afuera, mucho menos ahora que acaba de salir campeón. A Advíncula, yo creo que tranquilamente lo pudo haber dejado afuera. Su nivel en la selección es bajo, y en Boca Juniors también. Si lo convoca, es simple y llanamente por la experiencia que tiene Advíncula. Porque por nivel, Advíncula no tiene méritos ahora para ser ni siquiera titular de selección peruana. Y Oliversone es el mejor carrilero derecho que tenemos ahora mismo. Lo demuestra en Dinamarca, lo demuestra en la selección. Muchos hinchas peruanos están convencidos de eso, pero Fossati al parecer no lo está tanto. Sin embargo, lo incluye siempre en la lista. Al menos podemos decir que Zone ya se ganó un lugar fijo en la selección. No como titular, pero el hecho de que le guste jugar de volante o en la posición donde le digan, es algo que le suma muchos puntos. Para los mediocampistas, entre los que son de corte defensivo, tenemos a Renato Tapia, Jesús Castillo, Wilder Cartagena y Jean-Pierre Archimbot, que también puede jugar así. Los mismos que convocó la vez anterior. Pedro Aquino sigue sin estar convocado porque no tiene muchos partidos. Ya se recuperó de su lesión, pero no tiene tanta continuidad. Si Aquino recupera la continuidad que tenía antes, seguramente regresará a la selección, pero por ahora no. Y entre los volantes que son creadores de juego, tenemos solamente dos como a Fossati le gusta. Sergio Peña y Piero Quispe. Nada más. Aquí parecía que iba a volver André Carrillo. Y lo digo porque Carrillo se había hecho titular del Corinthians, tenía bastantes partidos y comparado con Guerrero, tenía hasta más continuidad. ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo creo que aquí ya la cosa está muy clara. A Carrillo, si Fossati lo convocaba, no se iba a ver tan raro porque tiene continuidad en un equipo del extranjero. Es titular. Si no lo llamó, ahí sí yo creo que puedo soltar la teoría de que al parecer Fossati ha borrado a Carrillo de la selección. Las fechas anteriores no lo llamaba porque le costaba encontrar equipo, le costaba tener continuidad. Y ahora que tiene equipo y continuidad y encima ha tenido algún que otro bueno partido con Corinthians, no lo llamó. Para mí eso es una señal clara de que Fossati no quiere a Carrillo en la selección. Lo pudo haber llamado si quería, pero decidió no hacerlo. Tal vez no tiene la misma motivación de antes y eso se nota en el campo. O ya Fossati siente que le dio bastantes oportunidades, sobre todo en la Copa América, y no hizo nada. Puede que esté tan desencantado que prefiere dejarlo afuera. Calcaterra también se mantiene, acaba de salir campeón con la U y él, más que ser un mediocampista ofensivo, para solamente ir al ataque, es más un mixto. No es de los mejores volantes que hay en todo Perú, pero yo creo que lo llama sobre todo porque confía muchísimo en él desde el año pasado donde lo dirigió. Y puede que sea ese perfil de mediocampista para darle un poquito de pausa al juego, aunque tampoco es que nosotros juguemos a eso siempre. Es solo por ratitos, y creo que ese es el rol de Calcaterra. Entrar un ratito si es que necesitamos tener un poco más de control de balón ya para quemar minutos. Y con los delanteros, aquí sí tenemos la ausencia de Joao Grimaldo. Y mucha gente se pregunta por qué lo dejó afuera. Y yo les digo, la verdad, no me sorprende. Hay dos motivos muy poderosos para que Fossati lo haya hecho. Y el primero es que ya nos dimos cuenta que no confía tanto en Grimaldo desde las fechas anteriores. Lo hacía entrar a jugar algunos pocos minutos, o a veces hasta lo dejaba fuera de la lista. No le daba mucha oportunidad, así que ya había quedado bastante claro que desde la Copa América y los amistosos, Grimaldo no es de los favoritos del entrenador en la selección. Y segundo, porque Grimaldo en las últimas semanas perdió continuidad en su equipo en Serbia. Había participado en ocho partidos en total, pero en los últimos tiempos no ha tenido tantas oportunidades. Hasta lo dejaron en la banca un par de veces, entró a jugar un ratito por ahí, pero poco más. Así que Fossati, viendo que Grimaldo no está creciendo tan rápido como él espera, prefirió dejarlo afuera y tampoco le pesa hacerlo. Ya nos dimos cuenta que no confía tanto en él. Y esto a mí me preocupa un poco, porque solamente nos deja con Brian Reina como el único extremo desequilibrante que tiene esta selección. Hay cuatro delanteros convocados, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Alex Valera y Luis Ramos, que se mantienen en la lista, y yo creo que con justicia, porque le hizo un golazo a Alianza Lima, y es el delantero revelación del equipo revelación de la temporada, Cusco FC. Su convocatoria se la ganó. También está el Tunche Rivera, Edison Flores, y con esto ya tiene convocados a prácticamente todos los delanteros de la U. Para algunos son demasiados jugadores de la U, aunque recordemos que acaban de salir bicampeones del torneo. De que son el mejor equipo del país, lo son. Y Fossati ya demostró que confía en exceso en ellos. Es más, si se hubiera vuelto a caer Tapia, seguro llamaba a Murgarra de vuelta. Convocó también a toda la defensa titular de Alianza, no es que tenga algo en contra de Alianza Lima. Aunque ahora sí me sorprende no ver a Max Loren Castro siquiera como invitado. Con esto nos queda claro que el equipo de Fossati, en un 80% de lo que suele ser la lista, ya lo tiene bastante claro. Ha vuelto a llamar a muchos de los mismos de la fecha anterior. Solamente incluyó a los que no estaban por lesión. Casi que podríamos decir que Fossati está cerca de encontrar su equipo. Pero el equipo solamente se definirá a partir de los resultados y del buen juego. Si esas dos cosas se juntan contra Chile, podría ser ese el partido donde Fossati finalmente pueda salir con un once totalmente titular. Y una convocatoria que ya no tendría que cambiar tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!